Este primero de mayo está previsto que el presidente Ortega conmemore el Día de los Trabajadores para el ex diplomático Mauricio Díaz, agrega que como nicaragüense espera que el mandatario anuncie al pueblo unas medidas de apoyo a los trabajadores para enfrentar la crisis económica que se ha agravado por el COVID-19. Le anuncie algunas medidas de apoyo particularmente a los trabajadores de Nicaragua para enfrentar la crisis económica que se ha venido acumulando ahora, agravada por efectos de la pandemia del coronavirus, pero desgraciadamente tenemos un presidente ausente que comparece como el cometa Hailey y no sabemos si va a decir algo este primero de mayo. De todas maneras, inmediatamente después viene junio la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos donde el tema de Nicaragua sigue siendo un tema pendiente y eventualmente deberán encararlo, asumirlo con mayor fuerza, con mayor responsabilidad porque este gobierno no puede seguir burlándose de la comunidad democrática continental e internacional de tal manera que independientemente de que el comandante comparezca o no comparezca la realidad es que Nicaragua ya está entrando a una peligrosa curva de contaminación alentada incluso desde el mismo Estado que pareciera tener interés de que aquí se contamine la mayor cantidad de gente posible probablemente para ponerse como la víctima para que la comunidad mundial, para que los países que tienen sanciones y amenazas de más sanciones reconsideren, lo cual dudo porque ya es muy tarde. Díaz cree que este primero de mayo no es nada alentador para los trabajadores. Lo que vemos venir es un escenario de mayor tristeza para nuestro país. No veo que este primero de mayo sea un primero de mayo alentador para las masas de trabajadores, de campesinos, de obreros del campo y de la ciudad, sino que eventualmente va a ser otro primero de mayo sin nada que celebrar para la gente que más necesita en nuestra sufrida Nicaragua. Noticias 12, Darling Tellez.